¿Qué onda mi gente? Pues en este video les voy a explicar algo que tengo que hacer que es realmente necesario para que la perrona, güey, esté al mero, mero cien por ciento, carnal. Ahí les subí unas historias que la salpicadera que traigo de Batman aquí está acá tirada porque se me cayó, carnal. Mira, como yo la puse con una mexicanada se me rompió y se veía de aquí para atrás y pues ya no está, aquí va. Entonces lo que hice fue ponerle la que ya traía anteriormente que es esa flotante que se le ve chévere, pues ahí está, miren, nada más que no es ya como de mucho de mi estilo. Pero le voy a hacer ahorita un algo, si se fijan aquí a mí se me había quebrado, entonces lo mandé a pegar y pues sí pegó. Pero le voy a hacer un invento para que, porque es muy necesario, la neta no quiero traerla así bien ñoña y según yo lo que le voy a hacer es para que se vea perrona. Para eso vamos a necesitar el taladro que no es mío, no sé ni de quién es, pero aquí estaba en el cantón. Y le voy a hacer unos agujeros aquí para que corra más recio la moto, carnal. Entonces le vamos dando ahorita, como ya le medí, a huevo que tiene que quedar. Aquí se mueve, si ya lo había apretado, ay está flojo, híjole. Primero vamos a apretar esta parte de aquí, porque veo que se está moviendo. Entonces, a ver, aguanten. A ver, según eso ya quedó apretado. Entonces, ahora sí voy a proseguir a hacer lo que voy a hacer, que les digo que es bastante necesario. O mejor le agarro aquí para que no se baje. Y ya teniendo ese agujerito, ah, ¿saben qué? Pues de una vez le voy a hacer el otro, nada más que lo hice. Más o menos a la medida y que se vea más o menos, porque tiene que quedar parejito, carnal. Yo creo que aquí está bien. Venga, sumada, aquí está bien. Es que si no, la neta, se va a ver bien normal, gente, y no podemos permitir eso. Tenemos que hacer que la perrona mínimo tenga un poquitín de estilo. Ya sé que los haters van a decir, ey, ya sé por aquí lo haces. Se ve bien feo, pues lo hago porque es mi moto, carnal. Cuando tenga la tuya, hazle lo que quieras. Vamos a hacerle también este de una vez antes de cambiarle la broca. A ver si no baila. Baila. Báilamela suavecito. Ahí va. Si le puedo agarrar de acá. Además es que le traigo un rotomartillo, carnal. A ver. Si le puede ir. No te puse el peor. Vamos, cabrón. Que me pasó medio el poquito. ¿Qué para qué haces eso? Ah, pues ahorita les voy a decir bien para qué es. Nada más para no hacerlo mal, carnales. Vamos a empezar de una broca chiquita. Y luego ya le ponemos la broca más grande. Que no es la última. Esta es la segunda. Para no romper la pieza esta porque a lo que veo, la pieza es medio corrientona. Y con las vibraciones, se rompió la primera vez. Esta se llama salpicadera flotante universal y la encuentran en Mercado Libre. Les anda saliendo, se me hace que en 400 pesos. Según recuerdo. ¿Saben qué? Mejor esta, esta, esta broca. Acabo de ver que esta broca es para concreto. Esta mejor no la vamos a utilizar, carnales. Nos vamos a pasar directamente a la que yo iba a utilizar para lo que voy a hacer. Que tiene que hacer que se vea perrona la perrona. Entonces, ahí les va. Se me hace que le estoy dando al metal de aquí abajo. Le voy a seguir dando a ver si no pasa nada. De modo, si le ando dando al metal de abajo. Entonces, le vamos a ir un poquito más para abajo, carnales. O no, o es esta madre. No sé qué sea, pero déjenle, sigo dando. Ah, no. Todo bien, carnal. Ahí está. Eh, no, hombre. Debería dedicarme a esto yo, brothers. Y ahora vamos al de arriba de una vez. Para que hago esto realmente, según yo, nada más para que se vea chido. Bueno, que se vea chido que lo que pasa es que le voy a hacer, le voy a hacer un algo que no es necesario, pero como es mi moto, carnal, ya les dije. Pues yo quiero hacer eso. Que es lo mismo que traían otras salpicaderas. Miren, ¿se acuerdan que en esta teníamos como un adornito que eran como unos piquitos? No sé si se acuerden o no. Ah, pues estos piquitos son los que le vamos a poner aquí. Entonces, esta salpicadera, sí se la voy a arreglar bien para volvérsela a poner porque a mí sí me late. A mucha bandita no, pero a mí sí me gustó. Y como le voy a cambiar el asiento, ese asiento lo voy a vender, gente, para los interesados. Aquí en Guadalajara, pues aquí se los entrego. Y a los que sean de otro lado y lo quieran, ya el envío yo no sé. Ya a ustedes, por donde, a quien se le interese, pues ahí está. Se ve muy bonito la neta. No voy a decir que no. Este ya no queda. Este ya no queda chico. Intentando no madriar más, obviamente, la pieza que anteriormente fue reparada. O sea, aquí la hubiera puesto también hay unas rondanas, unas rondanas negras para que se vea perrón. No, pues no encontré rondanas, brother. Entonces, ya nomás le pongo el otro, que es este. Dentro bien perrón. Y su respectiva suerca. Acuérdense que la tenemos que prestar con fritas aguitadas. Ah, no, no, aquí están fritas. Para que no se vaya a caer cuando vayamos a 15 o 50 kilómetros por hora de rezo. Y que le va a dar el toque perrón a la perrona. ¿Dónde compraste la salpicadera con picos? Yo no, carnal. Yo se las hice. Ahí está. Ahora sí ya quedó. Para los que dicen, ah, hay modificación. Pues quieran o no, se le llama modificación, bandita. Nada más unos tiquitos que le puse ahí. Y ahora sí, ya estoy casi satisfecho. Bueno, creo que no se ven tan mal, la neta, pero me gusta más la otra salpicadera. Yo sigo botando porque la otra salpicadera se ve más chida, carnal. Era como así. Batman. No, es que sí se ve bien. No, pues ahí no se ve, ¿verdad? Tiene que estar aquí. Porque se ve perrona. Voy a mandar a que me reparen bien la parte de aquí para poder ponerla. Porque aquí abajo tiene un tornillo con una tuerca que se agarraba de aquí, pero se quebró la pieza. Entonces, vamos a traer esa. Y como ya le pusimos los piquitos, pues ya no nos vamos a ver tan ñoños. Y pues eso era todo, gente, lo que les quería mostrar en este video. No era nada del otro mundo, pero así ya se va a ver más chévere. Ay, ¿dónde la compraste con picos? No, carnal, yo se los hice. Entonces, ¿qué más, gente? ¿Qué más?